¿Hasta dónde ha llegado Esteban López Jové en el Dakar? Y más allá justamente de hablando de lo deportivo, teniendo en cuenta las redes sociales y demás, Esteban, ¿no? Sí, la verdad que fue muy groso. Yo no tenía contacto con nada. Una vez que estaba en la carrera, estaba muy metido en eso y no tenía tiempo, ni teníamos mucha señal. Pero bueno, después que terminó la carrera y empecé a ver la dimensión que había tenido, la verdad que muy contento porque nos costó mucho llegar a hacerlo y bueno, estuvo bueno que pase así. Y la verdad que no sabía que iba a ser tan, tan grosso. La carrera es muy, muy, muy grande y todo el circo que arman y la difusión que tienen, la gente es increíble, la gente al costado del camino, los enlaces durante muchos kilómetros. La verdad que es muy, muy, muy grosa la carrera. Sí, la verdad que fue una carrera que nos salió demasiado redondita, no tuvimos casi problemas, más en el Salar de Uyuni que se mojó la moto y tuve, perdí ahí una hora y media. Pero después, la verdad que muy redondita, muy pocas caídas, la moto anduvo 10 puntos, todo lo que habíamos planificado en cambios de repuesto y motor y todo salió como habíamos planeado. Así que muy contento, muy contento. La verdad que el resultado podría haber sido mejor, pero para lo que íbamos a buscar fue excelente. Y bueno, contento y bueno, proyectando en el futuro que se puede llegar más adelante. Sí, la moto es una moto de cross adaptada al rally, entonces es una moto de cross que es para andar 30 minutos y le hicimos andar 120 horas. Que bueno, el motor no lo podíamos preparar mucho por ese tema. Teníamos que tratar de que la moto aguante y que bueno, que no sea tan potente. Pero sí, perdíamos, tenían 20 kilómetros de velocidad final menos que los de punta y bueno, por ahí en las suspensiones también había un poco menos de desarrollo. Pero para lo que yo iba a buscar, que era la primera experiencia y tratar de llegar, la moto se comportó 10 puntos. La etapa 2 fue muy buena, que fue muy dura. No quedé tan adelante, quedé 40, 41. Pero fue muy dura y la pude pasar bien. Fue la etapa filtro que quedaron muchos chicos y a muchos les costó. Pero después, bueno, una etapa en dunas que había que navegar mucho y buscar unos waypoints complicados. Estuve complicado en algunos, pero encontré otros muy bien y rápido. Que esa fue la que quedé 19 o 21, que fue la que mejor anduve. Pero todas las etapas fueron buenas. La verdad que lo disfruté bastante.